Buenas tardes a Diego de la Campa, el CEO de Dolarice. ¿Cómo te va, Diego? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Juan. Muy bien, todo muy bien. Gracias. Bueno, bueno, un gusto estar contigo. ¿De dónde estás ubicado en este momento? En Nueva York. Ah, muy bien, muy bien. Nueva York. ¿Y venís a Argentina habitualmente o estás siempre ahí en lugares más tranquilos? Siempre en Estados Unidos. Siempre en Estados Unidos. Qué bueno. Entonces, la tecnología que está trazando un puente para que estemos conectados. Muy bueno. El emprendedor con 18 años de experiencia en la industria fintech. O sea, tenés mucho, pero mucho para contarnos porque, digamos, en Estados Unidos estás muchísimo más cerca de todo lo que en Latinoamérica llega un poquito más tarde. Y en Argentina, más tarde aún. Aunque, obviamente, la comunicación hace que todo se acerque. Pero vos venís trabajando en la industria fintech hace mucho. Bueno, y Dolarice, o sea, es una plataforma que te permite abrir una cuenta en dólares en Estados Unidos. Así que contanos un poco porque acá en los argentinos eso les interesa muchísimo. Y cómo pueden acceder y cómo pueden operar. Claro que sí. Dolarice es una empresa, es una fintech que está constituida en Estados Unidos. Somos una empresa financiera regulada y registrada en Estados Unidos. Y lo que hacemos en nuestro modelo de negocio es permitir que personas que viven en países emergentes y en Latinoamérica puedan acceder a una cuenta en dólares en Estados Unidos para hacer diferentes cosas. Hay gente que te utilizan para protegerse de la devaluación y para ahorrar. O hay personas que te utilizan para hacer pagos aquí en Estados Unidos. Hacer pagos o recibir pagos porque están haciendo negocios con clientes de Estados Unidos. Ah, mira. Y, por ejemplo, tengo una amiga que, bueno, la novia de un amigo mío que hace trading. Entonces, ella siempre está viendo, porque le da miedo por todo el mundo virtual, el banco virtual, el broker virtual, porque vos tenés que asociar a una empresa, a una plataforma como MetaTrader, por ejemplo, para hacer ese trading con un broker o con un banco que tenga donde están sus dólares. Entonces, digo, ¿también está asociado con este tipo de plataformas de trading o no? Sí, podría, porque ella con su número de cuenta en Estados Unidos podría de ahí recibir de la plataforma o de ahí enviarles a la plataforma. Entonces, eso más bien es un vehículo financiero para que en Estados Unidos puedan hacer diferentes transacciones. Puedan recibir ya sea de plataformas trading, plataformas de inversión, de empresas, la nómina de empresas, pago de proveedores o también hacer estos pagos desde Estados Unidos sin tener que estar haciendo estas transferencias internacionales, lo que llamamos SWIFT, que son muy buenas y además son muy difíciles de hacer en todos estos países. Muchas veces hay que ir a un banco, pedir permiso, llenar unas formas, estar en una línea, formados. Es increíble como ahora con la tecnología, aún así tengamos que hacer ese tipo de esfuerzo y pagar tanto para hacer transferencias internacionales. Por eso nosotros nacimos, una de las razones. Claro, claro, sabes que después te voy a pedir hasta consejos, yo mismo no vamos a estar conectados en privado porque te cuento una experiencia como usuario. Yo tengo una sociedad en Estados Unidos con una cuenta en un banco físico, digamos, y cuando tengo que hacer un pago que es internacional, a mí me hacen el invoice para que yo le pague a un proveedor, por ejemplo, una plataforma o algo para pagar, del banco no solamente le tenemos que informar la transacción, sino que me tiene que llamar un ejecutivo por teléfono, y yo tal vez estoy manejando un autopista y me llama el ejecutivo para que yo le diga el número de factura del invoice, y yo tal vez lo está haciendo mi gente de administración, yo no tengo en la cabeza a ver el número de invoice, la cantidad de dólares exactos, 532 con 28 centavos, yo no me acuerdo, realmente uno no tiene todo eso en la cabeza, para eso hay sistemas y para eso tenés un empleado, un colaborador de administración, pero todo es una experiencia bastante negativa en realidad, después todo bien, pero realmente se pone casi imposible operar tranquilo. Y es una experiencia que no ha cambiado en décadas, la tecnología y las redes financieras alrededor del mundo para mandar dinero entre países es la misma, y eso no es posible, nosotros vimos esa oportunidad y estamos resolviendo este problema, porque no solamente somos una cuenta de banco en Estados Unidos para que la gente pueda ahorrar y hacer pagos, sino también estamos conectados a los sistemas bancarios de todos los países donde operamos, operamos en varios países en Latinoamérica, entonces nuestros clientes hacen una transferencia local en su misma moneda para mandar dinero a Dollarize, en otras palabras, para mandar dinero a su cuenta en Estados Unidos, no tienen que hacer una transferencia internacional, como tú estás diciendo, que es engorrosa y es muy cara. Claro, 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 la verdad es buenísimo, y para, ustedes están operando obviamente en Argentina, o sea, si estamos haciendo esta nota, estás en Argentina. Entonces, como nuestro programa Generadores TV es parte de nuestra empresa, que es Grupo Generadores, en la cual nos encargamos de desarrollo e implementación de procesos comerciales, marketing estratégico y selección de perfiles comerciales, entre otras cosas, y tenemos para el posicionamiento este espacio de Radial hace seis años, hacemos LinkedIn en vivo también, LinkedIn Live, los jueves, o sea, también estamos muy contentos hace cinco años y otras cosas que hacemos. Pero el tema es así, nosotros queremos, nuestro propósito es ser la caja de herramientas del empresario PYME y del emprendedor. Entonces, lo de ustedes, Dollarize es una herramienta espectacular para el empresario PYME, el que quiere internacionalizar o el que tiene resguardar su moneda, lo que sea, y por otro lado los emprendedores. Entonces, ahora, ya sabes que en Argentina es difícil acceder al dólar. Entonces, ¿cómo el argentino puede depositar en cómo llegamos a tu plataforma, para que no los dólares estallí? Es muy fácil, y es igual de fácil que en todos los países. No sé si sabías, para ti y para tu audiencia, que casi el 80% de los billetes de 100 dólares, los billetes físicos de 100 dólares, están circulando fuera de Estados Unidos. Y donde más hay es en Latinoamérica, en Argentina, sobre todo. Y entonces, es un problema que está en muchas partes, en muchos continentes. Y la misma forma de meter dinero o de transferir dinero de tu país a dólares es la misma. Y es a través de una transferencia local o uso de tu tarjeta de crédito o débito. Entonces, así de fácil. Te registras en DollarEyes. Lo que hace la gente es que baja el app o se va directamente a nuestro web. Y de ahí registra sus datos. Y en menos de cuatro minutos es el promedio que nuestros clientes tardan en registrarse. Les damos un número de cuenta o les proporcionamos un enlace para que puedan con su tarjeta de crédito y débito meter los datos. Y de esta forma, ya sea que si les damos el número de cuenta, puedan ir a su banco y hacer la transferencia o dar los datos de su tarjeta. Y en ese momento, nosotros en todo el mundo vamos recolectando el dinero. Lo cambiamos inmediatamente a dólares. Y además, lo aseguramos con los seguros bancarios que tiene en Estados Unidos. Para que el dinero esté seguro, esté protegido y esté también ya convertido inmediatamente. Ah, muy bueno. O sea, que yo puedo comprar esos dólares. Yo pongo mil dólares hoy en Argentina. O sea, un dólar debe ser mil dólares a dólar blue, seguramente, ¿no? A lo que le llaman dólar paralelo aquí en la Argentina, no al dólar oficial, me imagino. O sea, es esa la operación. Entonces, yo puedo transferir en pesos y se convierten en tu plataforma en dólares. Correcto. Muy fácil, muy rápido. Muy bueno. Quitando todas las barreras que tú comentaste que tuviste. No hay que hablarle de ejecutivos. Lo podemos hacer, pues, estando el domingo a las seis de la tarde, en donde los bancos generalmente están cerrados. El sistema de EFEX o de tipo de cambio está cerrado. Nosotros lo hacemos todo realidad en ese momento. Qué bueno, qué bueno. Es muy interesante el modelo, ¿no? Porque si puedes acceder en pesos, ¿qué te da en el momento? ¿Te dice cuál sería el valor en pesos con todos los impuestos, con todo de acuerdo, en este caso, si estás en Argentina? Si lo haces con tarjeta de crédito, tiene el impuesto del país y todo. Porque ahora, de hecho, está por cambiar la, supuestamente, el dólar oficial va a cambiar, que se va a duplicar el valor hoy por hoy y va a tener también un 30% más dispuesto. Entonces, va a haber, hay que ver cómo queda. Cuando uno lo utiliza con tarjeta, es un valor. Cuando es la transferencia, me imagino que será otro. O sea, estamos, estamos en un momento de incertidumbre, como siempre, pero en este momento lo estamos complejizando un poquito más. Porque mañana va a haber anuncios económicos, justamente porque acaba de cambiar el presidente. Muy interesante. Sí. Nosotros cumplimos con la regulación siempre que existe de cada país, de cada método. Entonces, dependiendo del método que uno seleccione, porque puede ser de débito, de crédito, puede ser una tarjeta del país, puede ser una tarjeta emitida en otro país, o puede ser una cuenta del tipo de cuenta bancaria, desglosamos lo que se cobra, cuánto sería exactamente lo que reciben, y el tipo de cambio. Hay muchas veces, el tipo de cambio tarda cierto tiempo en cambiarse esta moneda local, estos pesos a dólares, y entonces no necesariamente es el mismo, pero sí le damos el preliminar, o cuando es, por a veces, el tiempo que tarda en que recibamos nosotros el dinero. Entonces, todo está muy claro, y siempre abiertos a nuestros clientes a recibir las mejores sugerencias para mejorar el producto. Ah, muy bueno, muy bueno. ¿Y tienen asociado algún tipo de tarjeta cuando uno, tarjeta, como sea de débito, de crédito, de lo que sea, como para, una vez que yo tengo en dólares mi dinero, no, mis dólares, ustedes tienen, como estamos viendo aquí en la imagen, lo pueden pagar desde el celular, seguramente con la app, y también tienen algún tipo de tarjeta física, como para retirar el encajero, como lo manejan. Estamos en el proceso, vamos a tener una tarjeta de débito internacional, emitida en Estados Unidos, para que nuestros clientes puedan disponer inmediatamente de su saldo, en el saldo del país que estén. Pueden viajar, si viajan a Estados Unidos, lo pueden hacer. Y también tenemos, Juan, convenio con la red de MoneyGram, que tiene más de 400 mil puestos o puntos participantes para retirar el dinero. Entonces, uno también puede estar en su país o viajar, y entonces en cualquier parte del mundo puede recuperar el cash, este efectivo, en la moneda local de ese país. Perfecto. O si no, lo puedo transferir a una cuenta en otro lado y sacarlo de otro lado. En una casa de cambio, por ejemplo, que tenga una cuenta abierta, yo le mando de dólar a esa cuenta que me dan, y me dan el efectivo y lo puedo retirar. Sí. Y otra de las cosas que estamos haciendo, que nos gusta mucho, nuestros clientes lo están utilizando cada vez más, es que personas de diferentes países puedan pagarse de forma inmediata y gratuita. Esto quiere decir que vamos a decir que tú estás en Argentina y ahí tenemos un cliente que está en Colombia o en Estados Unidos. Entonces, como todos ellos tienen cuenta en Dollarize en Estados Unidos, el pago es completamente inmediato y no cobramos ninguna comisión por la transacción. Entonces, volvimos los pagos internacionales casi tan fáciles como mandar un mensaje de texto. ¿Por qué? Porque es inmediato. Y así la gente no tiene que hacer estos swifts, estos pagos. Y por eso mismo estamos abriendo estas carreteras para el comercio, para que la gente los utilice para las cosas que ni siquiera nosotros nos imaginamos que pueden utilizar. Ya sabes que cuando conectamos y se crea esta infraestructura, en el futuro la gente la utiliza de unas formas que nadie se iba a imaginar. Claro, ustedes van aprendiendo también de los métodos que utiliza la gente. O sea, con la experiencia del usuario, ustedes también aprenden. Claro. Sí, nosotros nos dedicamos a abrir las carreteras y ponerle infraestructura financiera mundial y la gente lo empieza a utilizar de formas muy diferentes. Y eso es padrísimo porque vamos aprendiendo y vamos mejorando los productos. Qué bueno, qué bueno. ¿Y cómo las dos personas, esto es entre personas o también puede ser entre empresas para el tema de las comisiones? Siempre y cuando tengan dólares las dos, ¿no? Tanto la empresa como la persona. Por ahora es entre personas en estas transacciones, pero una empresa, en el caso de las empresas, la forma de recibir de las empresas es que una empresa estadounidense le pague a nuestros clientes, que son personas, en Estados Unidos. Tenemos muchos clientes que son estas personas que reciben sueldos esporádicos o a veces fijos de empresas en Estados Unidos y esa es la forma que la empresa estadounidense se siente cómoda de pagar porque la empresa no tiene que hacer esas transferencias internacionales que tú bien dijiste, porque también es un relajo en todas partes. Sí, sí, sí. Yo el otro día estaba viendo el sistema Paypal, por ejemplo, que habían hecho un pago a una persona por Paypal. Claro, pero después cuando quieres retirar el dinero, todos tienen comisiones de 4%, 5% más. O sea, son comisiones... No sé el nivel de comisiones que están manejando ustedes hoy por hoy, pero digo, bueno, Paypal es algo muy usado en el mundo freelance o diseñadores o gente que presta un servicio eventual. Entonces es como más flexible y hasta tiene tarjeta. Entonces, bueno, está bueno para operar, pero las comisiones son altas. Sí, sí, sí. Y nosotros empezamos nuestras comisiones desde 9 centavos de dólar en los depósitos y que es mucho más bajo que pagar en varios países. El promedio en Latinoamérica está alrededor de 30 dólares. Y para los retiros son 50 centavos nada más. Igual, cómodamente, muy diferente, muy diferente. Y eso sí, ya sea los retiros le llaman a una transferencia internacional, digamos, aunque la otra persona no tenga dólar ahí. Correcto. Sin que la otra persona tenga dólares. Porque si uno quiere, o sea, si uno puede acceder a una cuenta de Estados Unidos, que por cierto, nosotros lo que logramos hacer es abrir cuentas a personas que viven fuera de Estados Unidos sin que requieran el número de seguridad social o una dirección de Estados Unidos, que es el dato que la mayoría de los bancos piden. Pero si uno ya tiene una cuenta porque la pudo sacar sin estos datos, hay algunos bancos que lo pueden hacer, viene el problema que tú bien dices, es cómo le mando dinero o cómo recibo dinero y ahí es donde las comisiones son enormes y entonces ya a lo mejor ya no vale tanto la pena. Uno va a mandar 100 dólares y le quitan el banco que manda, le quita hasta 30. Y en Estados Unidos hasta 20, entonces ya son 60 dólares de 100. Ya no vale, ya no es buen negocio. Solamente para los... Qué barro, qué barro, tenés razón. Muy acertado el tema. Y esto podemos tener, o sea, cualquier persona, si uno ya tiene, en mi caso, como tenemos una pequeña compañía que brindamos servicios y estamos tratando de escalarlo internacionalmente, y sabe que ya tenemos una sociedad en Estados Unidos, puedo asociar esta sociedad a la cuenta y listo. O sea, ya tenemos, ya mi empresa de Estados Unidos podría tener DollarEyes. La empresa no, porque solamente abrimos por ahora personas. Ah, solo a personas, perdón. Y tendrías que tú abrir la cuenta a tu nombre y después ya en Estados Unidos hacer una transferencia desde DollarEyes a tu empresa, o a la empresa que quisieras en Estados Unidos. Claro, claro. O me la quedo yo y listo más bien. También. Muy bueno, bueno. Yo sí puedo hacerle pavos a una empresa, pero no entre empresas. O sea, no una empresa asociada a DollarEyes. Perfecto. ¿Tienen algún lugar físico o es todo plataforma? No, sí. Nuestras oficinas están, tenemos oficinas en Nueva York y tenemos oficinas en California y adicionalmente nuestros colaboradores están en todas partes. Claro. No, perdón. Las preguntas estuvo mal. Banco físico, digamos. No oficinas que pueden tener, obviamente. Lo que preguntaba es si tienen una entidad bancaria física, hay un espacio físico financiero, no las oficinas donde operan. Claro. Por supuesto. Trabajamos con bancos en Estados Unidos, bancos regulados, con licencias federales para que el dinero esté seguro y esté regulado porque nosotros somos una empresa que estamos regulada y supervisada por una oficina que se llama FinCEN, que depende del Departamento del Tesoro de Estados Unidos. y esa es la forma en que las empresas financieras no bancarias permiten, bajo la regulación actual, prestar estos servicios. Y junto con alianzas de los bancos, ya podemos proporcionar el servicio completo a nuestros clientes. Muy bueno, muy bueno. ¿Y cómo es el futuro cercano? O sea, desde la estrategia, vos como CEO, ¿cómo ves el futuro cercano de crecimiento? O sea, ¿están aspirando a tener más presencia en Latinoamérica, pero también el tema del B2B, o sea, el movimiento entre empresas, o piensan seguir un tiempo más solamente con personas físicas? Pensamos un poco más de tiempo con personas físicas y ir expandiendo nuestra red en diferentes países y creciendo nuestra base de clientes y también las transacciones y mejorando los productos para que las transacciones crezcan. Y posteriormente, sí, nos encaminaremos a que las empresas también puedan transaccionar porque de ahí con ello ya está todo el ecosistema, porque de las empresas generalmente nace la mayoría de la riqueza porque están vendiendo productos o servicios y eso también hay que hacer pagos en Estados Unidos o en el extranjero, a colaboradores o recibir y entonces de esa forma conectamos completamente las entidades generadoras de riqueza bajo una sola moneda. Es el dólar. Claro, es el dólar. Claro, claro. Está muy bueno, muy bueno. Y cómo la presencia de ustedes en Argentina, ¿cómo está dada? ¿Tienen representantes o están desarrollando eso de tener una serie de representantes en Argentina? Pues está bueno tenerlo en cuenta para agregar el servicio a empresas como las que brindamos servicios para que los dueños... Nosotros trabajamos, por ejemplo, mi empresa trabaja con dueños de empresas, de pymes, de pequeñas y medianas y con emprendedores. Pero, digamos, de ustedes es un producto ideal para que esté trabajando la mayoría para que tengan sus cuentas en el exterior y que puedan hacer llegar dinero de diversas formas. Ya sean dólares que tengan en Uruguay, por ejemplo, puedan transferir o que desde una casa de cambio transfieran dólares o desde la cuenta pesos o desde la tarjeta de crédito. O sea, el tema es que se puedan resguardar sus dólares en el exterior en una empresa regulada como la de ustedes, ¿no? Que está muy bueno. Sí, sí, exactamente. Nosotros así vemos el futuro, Juan. El futuro ha avanzado muchísimo en el tema de comunicación, ¿no? Con el email, con el WhatsApp, con los mensajes, redes sociales, ¿no? El comercio internacional, con Amazon y con otras empresas. Pero en el tema del movimiento del dinero, cripto iba a solucionar o está en proceso de solucionar parte de los problemas. Pero lo que ha pasado con cripto es que ya hubo muchos problemas de fraudes importantes y como no está regulado, es normal que la mayoría de la gente no esté confiando. Y es totalmente normal. Nosotros no utilizamos, no utilizamos nada de cripto y por ello imaginamos, con esta idea que platicas, imaginamos un futuro en donde la gente tenga esta conexión con el mundo, ahora con su dinero. y que pueda decidir en esta apertura económica en dónde tenerlo, a quién pagarle, de quién, de recibir pagos de una forma muy fácil. Lo mismo que hacemos dando unos pocos clics para conectarnos y comunicarnos, lo hagamos con nuestro dinero. Y entonces tú lo acabas de decir muy bien, es recibir de un país, pagarle a otro país, ¿por qué no? Así debería decir, o sea, no debería haber estas fronteras que las hay desplazadamente y nosotros de una forma regulada, segura, lo estamos tratando de dar a conocer y crecer. Sí, sí, muy bien. Y la pregunta había sido ¿cómo lo representan en Argentina? O si no te vamos a hacer contactar por gente que les interese y los quieren representar aquí, porque la verdad que es muy bueno lo que están ofreciendo. O sea, ya tienes representantes, ¿cómo trabajan en Argentina? Nosotros no tenemos representantes, trabajamos a través de lo que vamos haciendo en redes sociales, de las recomendaciones de nuestros propios clientes, básicamente. Ah, me hago. ¿Y dónde sí tienen representantes? ¿En qué países tienen este trabajo? No, no trabajamos con representantes. Ah, directamente ¿en ningún lado? En ningún lado. Qué barato, qué bueno, qué bueno. ¿Y los equipos que trabajan que son soporte, ustedes no tienen un área comercial, digamos entonces, porque todo viene a través del marketing digital, de lo que generan demanda y recomendaciones y todo el volumen de contactación a través de las redes? Correcto. Nuestra mayoría, la mayoría de nuestro personal está enfocado a mejorar nuestro producto, a entender a nuestros clientes, escucharlos, ver qué hacen, platicar con ellos y diseñar soluciones que vayan mucho más allá de lo que comúnmente se conoce o incluso rompiendo barreras de lo que es posible hoy en día, tratar de en nuestro futuro que tenemos ya en DollarEyes en la planeación de cómo va a estar nuestro producto, ya lo tenemos en los siguientes cinco o diez años para estar ahí. Qué bueno, qué bueno. La verdad que es un modelo súper interesante porque yo empecé hablando de tus 18 o casi 20 años de experiencia en el mundo fintech y DollarEyes hace cuántos años que está en el mercado. DollarEyes desde el 2021 empezó la constitución y la idea. Bueno, 2021 y esto como la evolución cuando vos me decías que no tienen ninguna componente de cripto porque eso yo voy mirando así me van haciendo preguntas, gente que nos sigue por WhatsApp o en la plataforma entonces me van haciendo preguntas y yo te voy tirando a gente que les va interesando cada vez más el tema. El tema cripto por ejemplo como vos decías no tenemos nada que ver con cripto porque no está regulado todo pero por ejemplo la gente que tiene una plataforma vamos a poner algo conocido como Binance que es conocida mundialmente entonces el que tiene dinero dólares en Binance la puede transferir a dólares o al revés o de dólares a Binance por ejemplo el que tiene su wallet ahí en Binance perdón no se puede hacer no tenemos conexiones directas con criptos para enviar y recibir lo que tiene que hacer el cliente es mandarlo a una cuenta a su cuenta de banco y de ahí mandarlo a Dollarize ¿por qué? porque como el cripto no está regulado nosotros trabajamos en este esquema de una regulación 100% en Estados Unidos y ahora desde el último episodio de FTX el sistema financiero está mucho más cerrado a recibir dinero directamente de los criptos nosotros vamos con la misma idea y con el mismo cumplimiento igual de estricto justamente para proteger a nuestros clientes y proteger nuestro negocio ahora tengo tecnología muy buena funciona muy bien para muchas cosas la tecnología blockchain funciona y es algo que va a seguir creciendo simplemente es un tema más de medición de riesgos y cumplimiento regulatorio entiendo entiendo sí sí yo lo que te decía es transferir de de dólares a Binance que para poder utilizar los dólares ahí adentro o sea si tú tienes dólares en dólares y quieres comprar cripto en Binance tenés que pasar los dólares y Binance tienes una cuenta o sea es como una billetera lo pasás se puede pasar yo por ejemplo en Argentina si quiero comprar cripto con pesos argentinos transfiero de una cuenta a Binance en pesos y después lo convertís en cripto o sea lo que sea con Ethereum Bitcoin un pedacito de Bitcoin un pedacito de Ethereum o lo que sea a eso me refería si tenés dinero en dólares podés transferirlos a Binance o tampoco en Dollarize lo puedes transferir a cualquier a un tercero y si Binance tuviese una cuenta en Estados Unidos en dólares se puede hacer ahora desconozco si la tiene quiero pensar que no la tiene pero no puedo asegurarlo ah claro no no yo decía la cuenta de cada uno por ejemplo yo me abro mi cuenta en Dollarize y tengo mi cuenta en Binance como mi billetera de Binance entonces si puedo transferir esos dólares de dólares a Binance para poder operar dentro de Binance o sea que no tiene nada que ver no es que eso es dólar claro es que el tema es que en Binance no tienes en realidad una cuenta de banco tienes una billetera y es una billetera y es una billetera de cripto entonces para transferir ahí hay que transferir primero una cuenta concentradora de Binance en un banco y ahí es donde ahí es donde está el problema ya después dando el dinero ahí a Binance lo segrega y lo individualiza y lo convierte se convierte a cripto para tener cada quien su wallet entonces Dollarize no es compatible con los wallets wallets cripto a menos de que en el medio haya una cuenta bancaria en donde puedan recibir depósitos y retiros que eso podría ser la forma claro pero no es el caso y para ir terminando y obviamente te agradezco esta nota que es todo muy claro y te preguntamos muchas cosas pero pues son las preguntas que le interesa y sobre todo a los que están en Argentina estamos en Argentina es muy interesante tu plataforma lo que había leído de ustedes también es que que abre una cuenta la cuenta incluye un seguro que protege los ahorros de las personas si la cuenta está en Estados Unidos y los fondos son elegibles a tener el seguro bancario el seguro bancario en Estados Unidos que aplica a todos los bancos es de hasta 250 mil dólares por cuenta por por persona claro y por entonces si el cliente puede tener en diferentes plataformas en diferentes bancos 250 mil dólares y le aplicaría le aplicaría ese ese seguro bancario entonces nosotros lo que ofrecemos es justamente esta seguridad y esta con facilidad por eso mismo está nuestro esquema hecho con una regulación muy muy estricta perfecto si si me encantó por eso me recuerdo que había leído sobre ustedes y que tenían el tema del seguro y era algo también para porque se abre muy fácil la cuenta pero también tan así de sencillo hacen ustedes que la operatoria sea digamos lo más amigable posible pero también tenga un resguardo con las regulaciones de los bancos de Estados Unidos exacto es sencillo para nuestros clientes pero atrás si hay procesos muy complejos y muy delicados que nosotros siempre estamos haciendo sin que lo tenga que ver el cliente nosotros no queremos que el cliente tenga que pasar por esas experiencias que tarda tiempo y son muchos clics y son muchos formularios y como tú dices ahora hay que hablarle a la persona en su mismo en el banco para confirmar exactamente la cantidad que necesitas y eso es muy engorroso totalmente una experiencia negativa en la que vivimos los que tenemos la cuenta y yo y lo mío es una transferencia con sociedad y todo o sea que es con un invoice o sea que ya se lo enviaste por mail o sea que hiciste todo un trabajo administrativo que sería más fácil a través de una plataforma y no tener que estar enviando mail todo a un ejecutivo y que lo vea y que lo apruebe pero decimos un llamado telefónico no basta ya te envié todo por mail es imposible pero bueno la verdad Diego un gusto y te agradezco muchísimo la nota y te hemos bombardeado y exprimido todo lo que pudimos para entender bien el sistema y ojalá que mucha gente desde Argentina pueda apoyarse en una excelente plataforma como la de ustedes y felicitaciones y espero que pronto tenerte un día podemos hacer uno el LinkedIn también en vivo que también es otra plataforma interesante de mucha gente trabajando es una plataforma de negocios que está muy buena encantado Juan gracias por permitir hablar de Dollarize por el espacio buenas tardes buenas tardes un gusto enorme de verte aquí éxitos bueno como ya vieron Dollarize la pueden meterse en la web y buscarla bajarse la app y ya empezar a tener su propia cuenta en Estados Unidos así que bueno vamos al corte ahora por aquí voy a ver